Los Ángeles Hoy en día, los hombres y mujeres dedicados a ser la ciudad más segura son ellos mismos puestos en peligro. Una mujer furiosa enfoca su frustración ¿En dónde está tu novio? No sé, no la he visto en un mes. Y su ex amante revela su propia desesperación. El comportamiento egoísta de un joven sospechoso pone su hogar y familia en riesgo. Y su padre desconsolado complica el escenario. Los agentes emplean nueva tecnología en la búsqueda de un participante peligroso de carreras callejeras. El potencial de estos casos puede traer el éxito. O arruinar el equipo que se estira hasta el límite. Otro día de conflicto con los... Jujitivos de la ley. Los Ángeles. El equipo se reúne para discutir un nuevo caso. Estamos buscando a Icdalio Bravo. Tiene 27 años de edad por destrucción de propiedad. Icdalio Bravo, 27 años de edad. Buscado por la destrucción de la propiedad. Bravo entró en el departamento de su exnovia, obteniendo acceso con una llave extra que tenía. Incapaz de presentar cargos de entrada ilegal, las autoridades solo podían cargarlo con la destrucción de la propiedad. El delito de bajo nivel es típico de lo que el equipo ha sido capaz de conseguir. El sospechoso destruyó algunos artículos, aunque el daño total no era grave. Sin embargo, el peligro para la exnovia se considera elevado. Debido a los crímenes del pasado, su fianza se ha fijado en 90 mil dólares. Los agentes salen recogiendo el resto del equipo en ruta. El equipo comparte información en su camino hacia la primera ubicación. Vamos a ir a hablar con la exnovia de Inalio. Con cuidado, porque está practicando el tiro. Ah, vamos a ir a un lugar donde a mí me gusta pasar el tiempo. Y aquí a la derecha. Los agentes llegan a un campo de tiro local, que la exnovia es conocida por frecuentar. Buenas tardes. Bien, bien. Estamos buscando a Marcela. No tenemos cámaras aquí. Tenemos una policía no de cámaras. Las cámaras son para la protección de los otros, igual como para ti. Agente Covarrubias intenta obtener acceso al rango, pero el gerente de la tienda es renuente a ayudar. Simplemente necesitamos una información muy importante con ella. See, I'm running a business here, so I can't have all this traffic here. Llegamos al local y estamos platicando con este señor que nos está dando permiso, tanto a mí como a Bombero, a entrar a hablar con esta señora para ver si podemos agarrar un tipo de información para encontrar a nuestro fugitivo. Just the two of them go inside. I can have a couple of you go in there, that's fine. Los agentes y gerente llegan a un acuerdo. No me gusta partir el equipo, pero no hay remedio. Tenemos que conseguir nuestra información. ¿Aló, Marcela? ¿Qué pasa? ¿Aló? ¿Puedes bajar tu arma? Los agentes entran y encuentran de inmediato resistencia. No, no, es mi hermana. ¿Qué está pasando? Sin explicar apropiadamente la situación, los agentes tienen los ingredientes para otro caso problemático. Marcela, Marcela. ¿Y para qué quieres saber si tu información quiere? ¿Te conoce? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué la tocan? ¿Por qué la tocan? Marcela. ¿Por qué la tocan? Tú pársela, por favor. ¿Qué le importa? Si no te tienen a ti, no te están preguntando a ti, ¿para qué te metes? No, porque me tienen que parar allá. ¿Qué cosa pasa? ¿Por qué? Tú no les conoces. Está bien, pero no está practicando acá. ¿Por qué? No, 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 no. Hey, tú, ¿qué estás? ¿Ustedes lo conocen? Everybody's being loud and everybody has firearms. Either Monique controls the situation or the situation's going to control us. ¿Qué lío que se tenga? Llévenla afuera, uno está practicando acá. ¿Qué cosa pasa? ¿Hay un favor? ¿Puedes salir para afuera, por favor, hablar con Luis? ¿Pero por qué voy a salir? La tendencia del equipo para este conflicto los ha llevado a este tipo de caso mal pagado. Hazme un favor y sal para acá afuera, por favor. Sal para allá afuera. No, 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 no. ¿Qué pasa? No, 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 no. Yo sé qué. Por favor. Es que no está... Estos tipos de tácticas son en los bordos de protocolo profesional, algo que ha sido un problema con los agentes antes. Es mi hermana. OK, es tu hermana. Y, 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 y ella no está diciendo la verdad. Este hombre es peligroso y no me están diciendo lo que está pasando ahorita. La hermana sale a hablar con nosotros. Puedo ver que ella está preocupada por su hermana, pero tiene que bajar el drama un poco porque no se le entiende nada. Quiero que me digas en dónde está tu novio. Yo en realidad ya no sé. Yo no hablo con él. ¿Cómo lo vas a saber? No sé, no le he visto en un mes. Un mes está bien, te felicito, pero ¿qué estás haciendo aquí? Tú no eres oficial, ¿verdad? No, no lo soy. OK, eso me indica una cosa. Te quieres proteger. ¿Qué está pasando? El hombre salió de la cárcel bajo fianza. No se reportó a la corte. Lo estamos buscando. Si quieres ayudar a tu hermana y sabes a dónde está este tipo, nos dices. Tú me vas a decir en dónde lo puedo encontrar porque tú todavía estás en broncas con las cortes y con el dinero. Yo estoy en bronca con la... ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Nosotros estamos aquí para ayudarla, para sacarla de este rollo, en este desmadre que ella solita se ha metido. A ver si comprende y nos puede ayudar. Este hombre tiene un historial larguísimo y tú sabes que es cierto. Problema tras problema tras problema. Así ha tenido varios problemas para leer. ¿Tú te quieres involucrar y estar responsable por una persona así? No, en realidad, yo no tengo plata, no tengo dinero para hacer... Monique está correcto. Esta chica tiene que cooperar. Ella no tiene el tiempo ni el dinero para trabajar con este hombre. Entre más estoy aquí, y te digo, estoy preocupadísima de que me pueda hacer algo a mí, a mi hermana, a mi familia y ya. La relación fue horrible. Ese hacía otro cuento. ¿Conoces a algunos de sus amigos, a dónde trabaja? Los agentes doblan su esfuerzo para obtener información. Es improbable que se vayan en paz hasta que tengan una pista. Lo último que yo sé es que él está trabajando haciendo tatuajes. en Southgate. Mira, creo que está trabajando en un lugar de tatuajes. 1,500... Ahí está. ¿En la ciudad de qué? Southgate. Ok, ahora otra cosa. Una cosa muy importante. Cambia tu número y si puedes cambiarte de donde vives, Pierdete. Pierdete. No vivo con ella, pero puede tener que venir. Pierdete. El consejo de agente Covarrubias no es tan fácil como ella dice. Su principal preocupación es conseguir la información de la captura que ahora tiene. ¡Oh, Jesus! ¿Todo bien? Gracias. Ella dijo algo de que está haciendo tatuajes. Sí. Pero no sabe en qué lugar exactamente. Los agentes salen del rango de tiro y se van inmediatamente. El reloj ha comenzado a marcar sobre una captura. El lugar de tatuajes debe de estar aquí adelante, a la derecha, ¿verdad? Sí, aquí está. ¿Va a estar este shopping center? Aquí, al lado derecho. Muy bien. El equipo llega a un negocio de tatuajes. Otra vez, un fugitivo se esconde en plena vista, lo que debe hacer la captura simple. Hay mucha gente dentro. ¿Eso? Sí. Bien. Hola. ¿Te vas a ayudar? ¿Puedo hablar con usted aquí afuera un momento? ¿Qué pasó? Estamos buscando a Hidalio Bravo. ¿Quién es Hidalio? ¿Hidalio Bravo? Sí. ¿No trabaja aquí? No. ¿No? El equipo interroga a un empleado del negocio y de inmediato comienzan a dudar de las respuestas a sus preguntas. I'm sorry. ¿Podemos pasar? Oh, no. Necesitan cita. ¿Necesitamos cita? Ok. Somos agentes de la fianza y lo estamos buscando. I'm sorry. No, no está aquí. ¿No hay gente nueva trabajando aquí? ¿Nadie nuevo? ¿Nadie desconocido? I'm sorry, guys. No. ¿No? ¿Nomás para ver el arte? Necesitan cita. She's acting really shady. There's got to be something going on behind those curtains. Ok, mira, te voy a decir una cosa. No pueden pasar. Sigue con sus mentiras, charlando que no podemos pasar. Vamos a entrar de todas maneras. I don't want to move. I don't want to move. I don't want to move. Déjanos hacer el trabajo. Déjanos entrar. ¿Para qué tanto escándalo? ¿Para qué tanto rollo? No lo comprendo. El equipo entra y comienza a escalar la situación. Really? No, really. A menudo utilizan la fuerza para obtener resultados y las personas reaccionan del mismo modo. Yo, ¿qué va? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Qué chingados quieren? Con calma, todo el mundo aquí. Me siento mal para el owner, pero si es donde nuestro hombre es supposed to be, tenemos que estar aquí. Somos agentes de la fianza. Estamos buscando a Hidalgo Bravo. ¡No está aquí! Trabaja aquí. Lo que normalmente sería un caso rutinario, recae en el desorden con la postura agresiva de los agentes. Un momento, un momento. ¿Un momento qué? Mire, ustedes por estar yo no sé quiénes son ustedes, pero por estar jodiendo mira la mierda que me ha hecho este tipo. Me da pena con él, pero no hay remedio. Tenemos que conseguir el arfugitivo. ¿Quién lo paga? No, yo pague. Yo pague. No, yo pague. El equipo ahora debe lidiar con un cliente furioso. El enfoque de los agentes está en la captura y sus honorarios. Nada más. Hidalgo Bravo. No. No. ¿Cómo te llamas tú? Enrique. Enrique. Acta como una señora. All right, you know what? We don't need a... What? Dude, seriously, get away. What is wrong with you? What's your boss's name? Enrique. Enrique. Put your other hand behind your back. Put your other hand behind your back. You know this guy? Después de perder tiempo precioso, los agentes finalmente se mueven a tomar al sospechoso. Wait, wait, wait. Open the door. Stop. No, no, no. What? You get the hell away from my car. That's... I'm not gonna tell you again. That's my boy? What are you doing? I don't get a boy yet. El día ha comenzado con un caso de rutina. Buenas tardes. Estamos buscando a Marcela. Iqdalio Bravo es buscado por cargos de destrucción de la propiedad. ¿Qué está pasando aquí? Ok, tú eres Marcela. Entonces contigo vengo a hablar. Una breve parada para obtener información de una exnovia los lleva a un negocio de tatuajes local. ¿Podemos pasar? Oh, no, necesitan cita. ¿Necesitamos cita? ¿Tiene cita? Ok. Somos agentes de la fianza. La muestra de fuerza agresiva del equipo crea una escena peligrosa. Yo, what's going on? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué ch**as quieren? Con calma, todo el mundo aquí. ¿Idalio Bravo? No. No. ¿Cómo te llamas tú? Enrique. Enrique. Sí. ¿Sabes a este gato? There's plenty of tattoo artists there. We're not able to identify him until Louie gives us a ok that he spots exactly who it is. So we're right on this guy's tail, chasing right outside. Todo el mundo, siéntense, por favor. Sit down, please. Todo el mundo, siéntense. Agentes Roswell y De La Torre rápidamente detienen al fugitivo. Just when we think that this guy's gonna get away, he loses his footing and gives us enough time just to get on him. Got the hand closed. Get this other one. Arm up, arm up. Don't fight it. Más agentes vienen a ayudar. Armas en la mano en este barrio lleno de gente. El sospechoso reciente es traído de vuelta y continúa luchando con los agentes. This guy gave a good chase. He didn't want to give up, but in the end, me and Jason were able to take him down. Brought you something. Right here. Right there, come on. Good job, guys. What's up, beautiful? What's up? It's que ya no vas a estar teniendo una mujer abusivo. Do not touch me. Do you understand me? You guys got to clean yourself over here. You got a little bit of blood. All right. Right elbow. All right, man. Good job, guys. All right. Cool. Hey. Good job, Jay. What are you doing? Con su objetivo bajo custodia, otro conflicto estalla con la empleada. What are you doing? What the f***? Open the door. Open the door. Open the door. Stop. No, no, no. First of all, you get the hell away from my car. What? That's? Ah, f***. That's how you look at the car. That's my boy. What are you doing? Hey, get in the car. No tengo ninguna idea quién es esta muchacha, pero se sigue metiendo por medio. That's my boy. What are you doing? I don't give a s***. Hey, get in the car. Get the car. Get this guy out of here. Get away. Hey, what the heck? ¿Quieres ir al cárcel? No. Ok, pues quieta. That's the guy. You're going to go to jail in a minute. You're going to go to jail in a minute. ¿Te calmas? No. ¿Te calmas? Ahora resulta que ella es novia del fugitivo. Ya se va. Los agentes otra vez son incapaces de controlar la escena, aunque se han ido con el fugitivo. Go, mauna, pomero. It's like, George. Mauna, pomero. Leave, leave, go. I don't want to see you guys here. No, yo no quiero ver. Los agentes dejan la escena caótica y la mujer enojada detrás. ¿Estás aprendiendo algo? ¿Vas a seguir en las mismas? ¿En las mismas de quién? ¿Vas a andar en las mismas andadas? Esto no te va a servir de nada, ¿verdad? No, porque te quiero mirar otra vez. ¿A mí me quieres ver otra vez? Oh, ¿ahora me estás amenazando a mí? No, he's threatening me. How do you like that? Sígale. ¿Qué más? ¿Qué más? Trust me. ¿Trust you what? Ha, you're messing with the wrong bitch here. Just watch your back. Oh, I always do, honey. Are you threatening my partner? Are you sure? I'm not even talking to you. Are you? Yes or no? Mira, cariño, yo me divierto con personas como tú. Desgraciado. Desgraciado. Vamos por Tomás Montemayor. Tiene 28 años de edad. La policía lo arrestó mientras que estaba tratando de vender propiedad robada. Tomás Montemayor, 28 años de edad, acusado de robo. Montemayor había sido arrestado por entrar en los negocios y robar equipos electrónicos valiosos. Un reincidente quien continuó con su oficio, a pesar de varias condenas. Montemayor recientemente fue capturado después de que cámaras grabaran sus acciones en video. Mientras que él había desactivado las cámaras, nunca consideró tomar las grabaciones actuales. Los agentes esperan que un criminal con instintos tan pobres de planificación será una captura fácil. Su fianza está fijada en 50 mil dólares. Los agentes salen a recoger a sus colegas de nuevo. En casos como este, es cada vez más difícil mantener el equipo unido. Hey, Monique. Vamos a casa de Crispiniano Montemayor. Es el papá del fugitivo. El fugitivo se llama Tomás Montemayor. Vamos a dar una derecha aquí. La casa va a estar en la mano derecha. Para que estemos listos ya. Buenas tardes. Los agentes llegan al lugar y encuentran un hombre que obviamente no es objetivo. ¿Quiénes son ustedes? Somos agentes de la fianza. Estamos buscando al dueño de la casa. ¿Yo soy el dueño? ¿Por qué aquí hay cámaras? Es para la seguridad de nosotros y la tuya. Aquí ellos están grabando todo esa evidencia. ¿De qué? Su hijo salió de la cárcel bajo fianza. ¿Y? Que no se reportó a corte. Que en esos papeles están firmando que nos dan el derecho a buscar en sus casas todas sus propiedades. A donde quiera que nosotros pensemos que el fugitivo esté. Lo estamos buscando. Ese ya es un problema grande. ¿En dónde lo podemos localizar, señor? Eso no sé. Entonces, lárguenme de mi casa. Mire, primeramente... Voy a hacer mi trabajo y estoy bien. Voy a hacer mi trabajo y estamos bien. ¿Qué? ¿Tiene miedo de mí? Hazme el favor. Suelta el martillo. ¿Y qué? Ok. Yo no estoy diciendo nada. Señor, no venimos a causarle problemas. Venimos a ayudarle. Cuando tú sacases a tu hijo de la cárcel bajo fianza, nos dices permiso a venir aquí a buscarlo. ¿Y eso? Y eso. Lo estamos buscando porque no se reportó a la corte. ¿Y luego? ¿Podemos pasar a buscar? No, esta es mi casa. Ok. Nos dices permiso para buscarlo. No, no, no hay permiso por nada. Lárgate de mi casa. Ya firmaste el permiso. No hay nadie. No hay nadie aquí. El papá del fugitivo es bien agresivo. Entiendo que quiera a su hijo, pero se tiene que calmar. Ya firmaste el permiso. Pues bueno, pues Tomás no está aquí. Ok. ¿A dónde está? De eso yo no sé. Pero lo que sé yo es que ustedes tienen que salir de mi casa. Eso sé yo. Te estamos tratando de ayudar a ti, ¿va? Estás al punto de perder tu casa. Tomás no está aquí. Pero yo te voy a decir algo. Estos cámaras sí están aquí. Ustedes sí están aquí. Lárguese. Y tú nos dices permiso para estar aquí cuando firmaste los papeles. Mi hijo no está aquí. Te lo he dicho varias veces. Agente Fernández y su equipo repiten la misma línea de cuestionamiento. Y la conversación continúa yendo en círculos. Vamos a entrar y vamos a buscar. La investigación ha proporcionado poca información nueva. Esta es mi casa. Con calma. No, pero esta es mi casa. Ok. Es tu casa. Entendemos muy bien que es tu casa. Tú nos dices permiso cuando firmaste los papeles de la fianza de tu hijo. ¿Y esto es por qué estar aquí? Esto es cámara. Ok. Esto es evidencia. ¿Evidencia de qué? Ok. ¿De que están aquí en mi casa? Todo lo que te digo yo a ti, todo lo que me digas tú a mí. Mire, señor, en vez de estar perdiendo tiempo y energía en alegar con nosotros por qué no nos da la información, nosotros encontramos a su hijo. Tomás es mi hijo. Tomás no está aquí en esta casa. Ok. Yo entiendo que uno quiere proteger a sus hijos, pero hablando se entiende la gente. Y este señor, obviamente, no quiere hablar como la gente. El delito que cometió él no es tan grande para que lo vayan a perder todo. Entonces, ¿por qué tienen uno, dos, tres, cuatro personas aquí con cámaras y cinco? Ok. Pero tiene que ir a la corte. Este padre está haciendo lo que cada padre haría. Él está usando todas las líneas en el libro para mantenernos de capturarnos a su hijo. Disculpe, señor, pero no fuera el primero ni el último hijo a mentirle al padre. Pues quítate en las cámaras entonces, porque no está aquí este muchacho. Vete de mi casa ya tú. ¿Y este quién es? Upcoming, come out. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y tú quién eres, chico? En este instante llega otro hombre que nosotros no sabemos quién es. Yo vengo a practicar con mi grupo de música, mi banda. Una persona nueva entra en escena. No, 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 no. ¿En dónde van a practicar? Aquí estamos en el garage. ¿Y Tomás? Ok, espérate. Hazte para allá un poquito, por favor. Tomás. Mira, hazte para allá, por favor. All of a sudden, here comes this guy coming out and it's like, wait a minute, he knows where this guy's at. Te estoy pidiendo de favor que te hagas para allá, por favor. Señor, por favor, no se acerque a mí. Monique, Monique, step over here and let him go. Ya, lárgate de mi casa. Yo no te conozco. Yo no te conozco. Lárgate de aquí. Lárgate, tío. Lárgate, si es mi casa, hombre. Lárgate de aquí. Sorprendentemente, más personas se manifiestan en un garaje cercano. ¿Qué pedo con esto? Tomás. Los agentes han encontrado una vez más una pista, no de su investigación, pero por suerte. ¿Sigue esa cámara? ¿Papá? ¿Por qué están las cámaras aquí? ¿Estás pasando? ¿Qué pasa? ¿Qué dicen que no fuiste a la corte? Ah, están mintiendo. ¿Corte? No son nadie. ¿Si fuiste a la corte, no? ¡Ah! The father's strict, and we appreciate that. He's trying to keep his boy out of trouble. No son nadie. ¿Qué es esto? ¿Y estos qué hacen aquí? ¿Qué es esto? Yo no sé quiénes son ustedes. ¿Quiénes son? Yo quiero que ustedes se vayan a mi casa. No, él se va a la cárcel con nosotros. La escena se desmorona de nuevo, como el drama de la familia comienza a superar la investigación. Yo soy no sé, yo no hice nada. Si no fuiste a la corte, me dicen esto. Ok, con calma. Hey, he's running. Watch it. Go this way. Come on. Stop. Watch it. Alto ahí, pa' atrás. Pa' atrás. Vamos a perder la casa. Vamos a perder todo por tu culpa. Arruinaste todo, Tomás. Por tu culpa. Todos son idiotas. Pues no me escucharon, no me ayudaron con dinero. Tú eres el idiota. Tomás Montemayor, 28 años de edad y acusado de robo. Somos agentes de la fianza. Estamos buscando al dueño de la casa. Yo soy el dueño. Porque aquí hay cámaras. El equipo encuentra resistencia por parte del padre sospechoso en la casa familiar. El delito que cometió él no es tan grande para que lo vayan a perder todo. Entonces, ¿por qué tienen uno, dos, tres, cuatro personas aquí con cámaras y cinco? Ok. Pero tiene que ir a la corte. El fugitivo, que muestra poco pensamiento, se revela en el garaje. ¿Quiénes están? Yo quiero que ustedes se vayan a mi casa. Yo soy inocente, yo no hice nada. Si no fuiste a la corte, me dicen esto. Tú me metiste en el hilo. Y comienza una persecución a tiempo. Go this way. Come on. Come on. Where are you going? Where are you going? Stop. Watch it. Watch it. Alto. Alto ahí, pa' atrás. ¡Para atrás! No, 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 no. Crossfire, crossfire. Yo, 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 yo. Que no me lastime a mi hijo. No, no, no. Soy inocente. I don't want to point this gun at you. Siéntense, por favor. No lo lastimen, por favor, que no lo lastimen a mi hijo. Si él no pelea, no le hacemos nada. Quédate ahí, por favor. Thank you. Amor, Mariana, ayúdame. Tomás, ¿qué hiciste? El padre observa mientras que los agentes detienen a su hijo. Me dijiste que fuiste a la corte. Yo entiendo que uno como padre quiere defender y proteger a sus hijos, pero también tenemos que entender cuando un hijo está haciendo mal y mucho más cuando está quebrando la ley, para mí eso está muy mal. Nunca fuiste a la corte. Vamos a perder la casa, vamos a perder todo por tu culpa. Arruinaste todo a tomar. Por tu culpa. Todos son idiotas, pues no me escucharon, no me ayudaron con dinero. Tú eres el idiota. Lo tuve de ser. Tú eres el idiota. Lo tenía de ser, ¿y qué? No me ayudaron. Ni tú, amor. ¿Y este a dónde lo van a llevar? Los odio. Ya que lo subamos al carro, te dejo hablar con él. Pero espérate. ¿A dónde lo van a llevar? A la cárcel del condado. Ok, you guys really need to stop. You guys need to stop. Ya. Ok, ¿te puedes esperar, por favor? ¿Cómo te van a sacar si hablas así? Yo no hice nada. Están mentiendo. Soy inocente. Quédense acá. Aquí estamos. Quédate aquí. Aquí estoy. Ok. Agente Fernández continúa discutiendo con lo que parece ser jóvenes. Su valioso tiempo otra vez desperdiciado en cuestiones irrelevantes. Ok, pase. Tú no. Tú te quedas. Tomás. El padre del fugitivo se acerca para una última palabra en busca de una explicación de su hijo. Ok, all right, all right. You need to back up. You need to back up. You need to back up. Back up. Back up. All these people trying to come in and try to cause interference. My job is to make sure that these guys, my team members are safe. It's all in a day of work. No me ayudaste. Tú, puro mentira. Vamos a perder la casa. Vamos a perder todo por tu culpa. Por tu culpa. Ya, que se vayan de mi casa ya. Todos, que se vayan de mi casa. ¿Qué hay de aquí? Que se vayan de mi casa. Este cámara que se vaya de mi casa también. Esta es mi casa. No puedo culpar al papá. Si hubiera sido mi hijo, le hubiera dado sus leñazos también. No es tanto que no se reportó a la corte. Es por mentirle al papá que le hizo daño. No te necesito, pues. Tampoco a ti ni a mi papá. No te necesito. No, no es tu culpa. No te necesito. El drama familiar está recién comenzando, pero el caso que ha terminado para el equipo. ¿Quieres que se vayan? No necesitaba el dinero. No me dices nada. Ya, que se vayan todos de mi casa ya. Ya, que estoy en la cárcel, te llamo y te doy el número de prisionero. Ya, ya. Que se vayan. Ya les dije que se vayan. Ya nos vamos. Con calma. Otra familia destrozada por las acciones criminales. Los agentes se mueven a otro caso, después de haber perdido los servicios de uno de sus agentes en el proceso. Hey, Roman. Yeah, go ahead. There's like a little gulch over here on the left. Let's go ahead and get in there. We'll probably find a spot under that bridge. Tempo. Estamos buscando a Pablo Ramírez. 26 años de edad por robarse carros. We got reason to believe he's probably up there hanging out with a bunch of race car guys. If you want to break out your drone, maybe you can do some aerial reconnaissance. Let's do it. Los agentes han comenzado su próximo caso con poca información. Flotando en el cielo sobre un área llena de gente, el sospechoso que buscan es revelado con varios ocios. Can you get us in a little closer? Let me try. How's that? That's him. That's his car. There's a lot of people up there, though. Okay. All right, let me get this thing out of here. They're doing donuts, peeling out. Just go in and get them. The drone works great. We get a nice visual where our fugitive is. Now it's time to go. Dispatch Alpha Team, if you want to notify the locals of the illegal activity at our location, be advised, we have a lot of breed racers up here. Okay, let's go. Sus próximas acciones determinarán si el día va a ser rentable o no. El equipo se arrima al estacionamiento y la gente que se reunió ahí se pone a la defensiva inmediatamente. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? I want Pablo Ramírez. Ya vieron todo. Ya se pueden ir. Louie, Louie. Hey, Pablo Ramírez. Mount up. Mount up. El equipo ha llegado a un lugar remoto para su siguiente caso. If you want to break out your drone, maybe you can do some aerial reconnaissance. Let's do it. Usando una nueva pieza de equipo de vigilancia, los agentes identifican su objetivo y se ponen en acción. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? What's about them? ¿Y ahora qué pasa? Nada. Venimos a ver los carros. Ya miramos. The looks that we're getting, the size of the crowd, this is going to be rough. A mí me gusta este. Este tiene dueña. Dueña. ¿No lo pueden tocar? Dueña. Nosotros vamos a jugar con ellos. El carro sí estaba lindo, pero mientras yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, el resto del equipo está mirando a todo el mundo ahí, buscando al cultivo. What do you want to look at, bro? Let's see the rest of the cars, man. Let's see what you got under the hood. Why? We're car collectors, too. Yeah, but we don't know. This is our shit. This is our territory. This crowd is filled with many possible suspects that could be concealing weapons. We don't know what else they have, but we got to get in there and get out quick. Estamos buscando Pablo Ramírez. I'm a partner. Pablo no está aquí. No está? No está. Dijo que iba a estar aquí. ¿A qué hora llegan? No está aquí, so ya se pueden ir. Ya vieron todo. Ya se pueden ir. Going in on something like this, there's going to be a lot of distractions. You have to stay focused and do the job. Los agentes hacen poco para mover su investigación hacia adelante y no son capaces de convencer a la gente joven a que cooperen. No está aquí. No está aquí. ¿Por qué no estaríamos aquí si no teníamos ninguna información? Ven aquí y bústamos los bols. Sí, 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 sí. Tengo algo mejor que hacer. Ven aquí. Quiero a Pablo Ramírez. ¿Qué haces? Luis, Luis. ¡Ey, Pablo Ramírez! El fugitivo entra inadvertidamente a la escena y comienza una persecución. Guardar a la escena y con la escena y con clearly a la escena lean. ¡Muy bien! El fugitivo está fuera. El fugitivo está来了. ¡Hey, theaters spreading mato! El equipo ha llegado a un lugar remoto, a las afueras de la ciudad. ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Han venido en busca de un fugitivo que participa en las carreras callejeras ilegales. Estamos buscando a Pablo Ramírez. Ya vieron todo, ya se pueden ir. Después de la pérdida de tiempo con una multitud de jóvenes, sus sospechosos se rebelan a sí mismo y otra persecución empieza. ¡Me odio! ¡Me odio! Con el fugitivo tratando de huir en su vehículo, los agentes persiguen en sus propios coches. Este es un acto peligroso para los agentes de la fianza y es mejor dejárselo a la policía local. ¡Jajaja! Los agentes paran brevemente contra toda lógica. a discutir con un simple espectador. ¿Quieres hacer algo de mierda? No estoy miedo de ninguna arma. ¿Sabes lo que? Yo me voy a hacer con esa mierda. ¡Vamos a la mierda, hermano! Si alguien me puso un milkshake, me puso mi espalda, me puso y este hombre quiere entrar en mi cara, no voy a ponerlo con este p.s. No voy a mierda con ti. ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! Los agentes se han puesto a la defensiva, perdiendo su enfoque al tratar con sus asuntos triviales. Nada se puede ganar con este argumento. ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! sometimes I lose my cool. Luckily, Louie was there to be able to pull me back on track and get me back to finding the fugitive. ¡Vamos a la mierda! ¡Oh! La llegada de las autoridades locales hacen que los espectadores se vayan de la escena rápidamente. ¡Vamos! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¡Vamos a la mierda! ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? El pupitivo es detenido y los agentes se mueven sobre él. El caso ha terminado tan rápido como comenzó, ya que tiene en su sospechoso. Las policías vienen a ayudar en la captura. Saben que estas situaciones pueden escalar rápidamente. Con poco más que hacer, los agentes se marchan con su fugitivo. ¿Qué? ¿Gime a second? Si, Cap. Thanks for coming out. We got our guy in custody. Pablo Ramirez. Forte. You ain't even real cops, man. Para el bale enforcador. Got to take the boss back. Yeah. We know you guys are working the task force trying to catch him. No. Thank you guys. Otro día de caos y contratiempos terminado Los días de carreras de este fugitivo se han terminado Su falta de habilidades solo es igualada por la falta de amigos Los jóvenes en las carreras proporcionaron pruebas adicionales en el caso Tratando de evitar cargos a ellos mismos Todos los caminos llevan a la cárcel en esta situación Tomás Montemayor violó la ley Más importante, violó la confianza de su padre El fugitivo creó caos y el resentimiento entre sus amigos y familiares Su práctica de la banda ha terminado Y todos sus conciertos y presentaciones futuras se han cancelado indefinidamente La libertad para Ictalio Bravo ha llegado a su fin Con una exnovia proporcionando la información necesaria para su captura Parece que tendrá pocas personas esperándolo después de su condena Sus habilidades de tatuaje Sus habilidades de tatuaje ahora se aplicarán a la población carcelaria Otro día de retos y riesgos llegan a su fin Y los restantes miembros del equipo van a casa Cansados y preocupados por lo que los nuevos casos pueden traer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!